¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí los saludamos con otro nuevo video de GTA V Online y pues en esta ocasión vamos a comprar los 3 vehículos policías por cima de alguno tiene duda de estos vehículos, si tiene ganas de comprárselo para que vean cuánto gastamos y también vamos a modificarlos para que vean qué clase de pinturas tiene diseños, además cómo quedan al final del video, así que si eres uno de los que tiene dudas, pues quédate que te voy a estar enseñando todo al respecto de cada uno de estos autos, así que vamos dentro del video. Y si amigos, aquí estamos con el primer auto, pues vamos a comprarlo por 3 millones 600 y algo de dólares, pues ahí los hemos gastado y pues vamos con el siguiente, lo vamos a mandar para el club nocturno, en el club nocturno lo vamos a almacenar en el B12, entonces ese también nos costó 3 millones 700 mil y pues aquí tenemos el tercero de 3 millones 500 mil, pues ven amigos ahí lo hemos comprado y pues estuve haciendo las cuentas y más o menos nos gastamos 11 millones, ¿por qué tan poquito viejo? yo creo que están un poquito caros, ¿no? Y pues amigos ahí están las 3 joyas, como ven ahí tenemos al primero, al segundo y al tercero, pues como ven una es USB y pues los otros son tipo así como, tipo taxi wey. Y pues viejones, desde ya les digo que el que más me gustó es la USB como tipo camioneta wey. Y si viejones, me vi la obligación de menearlos los 3 para las oficinas de seguro surf, para esta que te regalan cuando entras al juego, bueno a mí me la regalaron eh. Y pues tuve que menear los 3 porque ahí compré el mecánico, entonces era obvio que tenía que modificarlos ahí en ese edificio. Si tienes un mecánico personal te salen más baratas las modificaciones, pero que sea verdad, la verdad no, la verdad nunca le he puesto atención. Y pues viejones, si nos vamos con el bravo Greenwood, entonces aquí vamos a hacer algunas modificaciones, así vamos a acelerar un poco el video para que no se me aburran, y pues vamos a pararlo donde están las pinturas, para que así se den cuenta cuáles son las pinturas bonitas que tiene cada auto. Y hemos llegado a las pinturas, como ven, tiene diferentes pinturas como también nombres como Highway Patrol, también está el de Sheriff, también tenemos el State Trooper, también los Santos Police, también tenemos esa clase de pintura de azulito, y pues podemos ponerle varias variedades de pinturas, como ven ahí, a elegir. También viejones, lo que me llamó la atención es que tenemos 7 distintas luces de emergencias, como ven ahí, podemos elegir una de las 7, pues yo voy a dejar esas que ven a continuación. Y pues a mi gusto, así he dejado el auto, el bravo, y como ven, no he meneado nada de rines, nomás le cambié pintura, y obviamente le puse el motor a tope, también transmisión, etc. Y pues aquí lo tenemos desde otra perspectiva, con las puertas abiertas, capó y también cochera, pues también al parecer también trae chaleco, y también trae otros utensilios ahí, que podemos utilizar, por si alguno se pone bravito. Y si chicos, aquí hay más especificaciones de este auto, pues es un auto que trae un motor V8, su precio normal en el juego es de 4.910.000, ya con el precio de descuento haciendo misiones, puedes comprarlo por 3.682.500, además tiene una velocidad tope de 143 km por hora, este auto es basado en la vida real del año 1977 al 1978, es un Dodge Monaco, tiene un peso de 1.750 kg, y pues viejones, si queremos ponerlo, modificarlo a tope, vamos a gastar un total de 262.500, olvidaba mencionar también, que este vehículo no se puede usar en carreras, y por si acaso lo quieres vender de nuevo, nada más te van a dar 131.250, si lo quieres vender, cuando esté modificado a tope. Y por si amigos, si se me ha olvidado algo, comenten ahí lo que se me ha olvidado decir, y pues empecemos con el segundo auto. Y pues amigos, aquí empezamos con las modificaciones, y mientras las hacemos, pues déjenme contarles un poquito más sobre este auto. Y si viejones, aquí tenemos al Bravo Dorado Cruiser, este vehículo, amigos, si muchos recuerdan, este se lanzó el 25 de junio del 2024, en la actualización 1.69 del DLC Battle Dollar Bounties. Además amigos, este vehículo fue introducido para, PS4, Xbox One, PC, PS5, y también para las consolas Xbox Series S y X. Amigos, también olvidaba decirles, que este modelo de crucero, se basa en el dorado estándar, no sé si se han dado cuenta ya de ese auto, con modificaciones especiales, extras para fines de respuesta de emergencia, amigos, o sea, es policía, carro policía, ¿no? Y pues también en este vehículo, también tenemos las mismas pinturas, creo, los mismos diseños que podemos elegir, en variedades, al gusto. Después de las modificaciones, me he decidido a dejarle este color predeterminado, además, le agregué llantas personalizadas, y obvio, todo a tope, tanto como motor, transmisión, además, suspensión, la pusimos de carrera, quedó bien bonito este auto, me imagino, y no quiero llevarme la excepción, que al menos, espero que corra 130 kilómetros, y si chicos, pues la resistencia de este vehículo, está en un misil, no tiene nada de resistencia, siempre y cuando, esto está basado, a tener 100% de modificaciones, entonces, cualquier misil lo destruye, y también cualquier granada, RPG, y al menos, necesitamos dos tiros de sniper, heavy sniper de MK2, necesitamos dos tiros para destruirlo, además, en otra información, gente, el precio normal de este auto, es de 5 millones, 5 mil, si haces misiones, puedes agarrarlo, en descuento, con un valor de 3 millones, 753 mil, también quiero decirle, gente, que si ustedes modifican este auto, lo ponen a full, y lo quieren vender, nada más, les van a estar dando, 131 mil, 250 para atrás, ese, ese va a ser el valor del auto, y también, no pueden usar este auto, en carreras, y lo más bonito, gente, que no me decepciono, porque este auto, tiene un tope, un tope de velocidad, de 141 kilómetros por hora, así amigos, que este, kilometraje, esta velocidad, es ya modificado a tope, también es un auto, de 4 asientos, tiene un peso, de 2 mil, 150 kilogramos, esta, esta camioneta, no es 4 por 4, y además, es de 4 engranajes, V8 el motor, también gente, el dinero, que van a gastar, para modificarlo a tope, es, 262 mil, una vez, dicho esto gente, pues, creo que no tengo, nada más que agregar, si se me ha olvidado algo, comentenlo ahí, y pues, vamos con el tercer vehículo, y si, también este nuevo vehículo, policía, también fue agregado, en junio 25 de 2024, en el nuevo DLC, Batman Dollar Bounties, y pues amigos, fue una actualización, 1.69, este contenido, fue agregado, para la PS4, en adelante, hasta Xbox Series S, y X, lo que logro notar, amigos aquí, en el diseño, de pinturas, logro notar, que tiene unas pinturas, diferentes, o sea, modelos de pintura, diferentes, a los dos anteriores, como pueden ver aquí, estas son las pinturas, de diseño, de este auto, y pues, también quiero agregar, que todos los autos, que hemos dicho, hasta ahora, los pueden encontrar, en Warstock, ahí lo van a encontrar, y pues, este Impaler SZ, vas a poder comprarlo, sin descuento, en 4.720.000, si haces las misiones, lo puedes obtener, con un precio reducido, hasta 3.540.000 dólares, además amigos, este vehículo, si una vez comprado, y lo modifica, si quieres venderlo, te van a dar, 131.220.000 dólares, recuerden gente, que este vehículo, no se puede usar, en carreras, la velocidad máxima, es de 144, kilómetros, por hora, amigos, este vehículo, fue basado, en la vida real, del, Chevrolet Caprice, de la cuarta generación, tiene 400, tiene un pesar, de 1930 kilogramos, además, es de 4 engranajes, y pues gente, también, en resistencia, no tiene nada, de resistencia, con cualquier misil, lo puedes destruir, además, el sniper pesado, MK2, necesita 2 balas, para destruirlo, olvidaba, también agregar gente, que si lo quieres, customizar, lo quieres, modificar a tope, vas a gastar, un total, de 262.500, para modificarlo, a tope, pues viejones, el resumen, de los tres vehículos, cuál es el que me gustó, en lo personal, fue el número 2, el SUV, y pues, ese compraría, pero en sí, los tres están bonitos, los tres tienen buen jalón, tienen buenos diseños, y pues, eso les puedo decir, si tienes alguna duda, repasa el video, mira, cuáles son las especificaciones, de cada uno, y pues, obviamente, si tienes mucha plata, pues, compra los tres, para que los tengas, tan siquiera, ahí de colección, pero, en lo personal, sí, vale la pena, además de que puedes ganar dinero, con él, porque recuerda, que ya hay misiones, de policías, y al menos, necesitas, tener una patrulla, para poder hacer, esas misiones, así que nada, viejones, espero que les haya gustado, este video, y yo los guacho, un próximo, bye, y, 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 y,